Bueno, ahi estas viendo, ahi voy a crear las dos pantallitas, las tiras de aca arriba, esto, bueno sabias lo sacas con la T, lo pones con la T, la solapa de la izquierda, si? con la T, con la letra T, y la de la derecha, con la N, la pones y la sacas con la N, esos son dos atajos que lo tenes que saber porque se usa muchísimo, N y la T, entonces ahí te crea de un lado y de otro, y si pones la flechita en el otro viewport, también, N y T, entonces si la necesitas la tenes y si queres limpia la pantalla, la sacas, bueno, ahi viste que hay que trabajar en vista ortogonal, sabias eso? la vista ortogonal, pones aca view, seleccionas vista, y pones ortogonal, o el numero 5, y aca arriba te sale vista ortogonal, sino aca pones con el numero 5, del teclado numérico, y se te ponen vista ortogonal, entonces, si vos por ejemplo creas un cubo, te ayuda mucho el tema de la vista ortogonal, lo que mas se usa, es el 1, que es ahi, el 1, el 3, y el 7, son las tres vistas que mas se usan, las que usas siempre, despues vos lo movees, haces lo que queres, vamos a checar esta otra, pero el 1, el 3, y el 7, que es la vista del frente, el 3, la vista del costado, digamos de perfil seria, y el 7 la vista de arriba, entonces con eso, vos podes mover lo que sea, lo que quieras mover, lo podes mover, por ejemplo, si queres mover el cubo ahora, lo movees solamente en esa dirección, o si no te volves loco, si lo trabajas, ponele de aca, y queres moverla con la G, sabias que con la G lo movees? si, bueno, lo movees, pero no sabe a donde lo esta moviendo en realidad, lo movees hacia el tuntún, en cambio, esto si lo queres volver al medio, tenes que poner ALT G, te lo vuelves al medio, ese es un atajo que tenes que saber también, la ALT G, siempre tenes que tratar, como? lo sabias, bueno, no, no, para volver es la Z, el CTRL Z, ese es volver atrás, suponete, vos lo moviste aca, pone CTRL Z y se vuelve, se vuelve atrás, lo que hiciste, si hiciste algo mal, quiere volver atrás, CTRL Z, con el ALT G, en este caso sería lo mismo, que el CTRL Z, porque el CTRL Z que hace, vuelve atrás, y el ALT G vuelve al medio, te vuelve al medio lo que esta señalado, en este caso el cubo, ALT G se va al medio, siempre tenes que tratar de trabajar todo en el medio, porque la computadora, más cuando animas, porque la computadora ocupa menos recursos estando en el medio, si esta a un costado, es como que tiene que empezar a hacer cálculo, entonces, lo mas rápido es que este en el medio, lo que este usando, si es posible, que este en el medio, por ahí, porque decir, no, bueno, pero yo quiero que esta esfera este en un costado, bueno, porque necesitas que este al costado, listo, laburarlo así, pero si puede estar en el medio, mejor, bueno, entonces 1, 3 y 7, eso siempre lo va a usar en todo lo que haga, después tenés el 2, el 8, el 4 y el 6, pero lo principal es 1, 3 y 7, bueno, entonces vamos a poner acá nuevo el personaje, ponés, este, ponés, por acá tenemos, background, imágenes, acá, ponés, ponés la flechita, adjuntar imagen sería, open y vas a buscar la imagen tuya, bueno, yo la tenía bajada por acá, Goku de frente, ponemos Goku de frente, achicamos el cubo, lo achicamos, lo ponemos de la cintura para abajo, ahí está, ese es el personaje, y vamos a tratar de poner la otra acá de costado, letra N, letra N, background, image, la flechita, imagen, open, y acá tenemos, ah, primero tenemos que seleccionar la vista, primero tenemos que seleccionar la vista, acá, ponemos, acá, acá, viste que dice todas las vistas, acá, bueno, right, o sea, la vista del costado, y ponemos el número 3, vamos a ver cómo tiene que quedar ahí, lo que tenemos que acomodar es la imagen, y esta otra vista la ponemos, esta de la derecha, digamos, la ponemos en front, front, entonces acá ponemos, open, la imagen, yo la tengo acá, decime si algo, yo por ahí voy medio rápido, y si algo te queda, alguna duda, me vas preguntando todo lo que quieras, Goku Perfit, que pasa, la imagen esta de Goku Perfit, es mucho más grande que esta otra, entonces la tenemos que acomodar, para que quede bien en el cuadradito, de acá abajo, de acá abajo, right, acá está, acá está, de acá la podemos hacer más chiquita, y de acá, y de acá la corremos, de acá, o sea, que tiene que quedar, el cubo tiene que quedar, igual que acá, en esta imagen, tienen que quedar los dos iguales, ¿están entendiendo Jaime? Sí, bien, bien, un poquito más grande, por ahí, justo en la cintura, por ahí, pero esta imagen tiene que ser un poquito más, más grande, yo creo que por ahí, puede ayudar, hubiera sido ideal, elaborarlo con estas, bueno, con esta sola imagen, con la imagen de la izquierda, porque están los tres, pero, ¿qué pasa? ¿por qué no hago eso? porque este no está bien de frente, ¿viste? ese es el problema, igual no podrías, no, no, está mejor este, ¿por qué elegí esta imagen? eso es lo que te decía, porque el poder trabajar en el mirror, entonces vos vas haciendo la parte derecha del personaje, y sola, se va haciendo la parte de la izquierda, entonces, la curar a la mitad, si no, tenés que hacer una cosa, y después hacer la otra, la partida, si, si, ¿viste? ¿viste? Ajá, yo creo que ahí, estaría más o menos, proporcional, porque yo veo la bota, la cabeza, si, ahí está, más o menos igual, este, que este, tamaño, ¿no? Sí, así, la misma cifera, si, Bueno, vamos a lograr primero con uno, y después con el otro, ¿el cubo lo ponemos? Si, que me ibas a preguntar. Claro, claro, lo voy manejando de ahí abajo, lo voy manejando de ahí abajo hasta... Bueno, de acá, apretar el cubo, lo tenes siempre señalado obviamente, apretar la tecla tabulador, y entras en modo de edición, entonces, ahí ves cuando lo mueves, se te cambia de vista, se te desaparece. Acá abajo, que seguramente esto lo sabés, tenés para elegir vértice, arista o cara. Si, elegí cara, y elegí esa cara, apretá el número 1, entonces ya tenés ahí para extruir, y escribí esa cara, escribí esta por ahí, un poquito más abajo, y le das a la S, para hacerlo más grande. Siempre está bueno que se vaya viendo el personaje atrás, aunque nuestra figura quede un poquito más chica. Este, ah, voy a hacer algo que no hice. Para, lo voy a dar hasta acá, hasta el cinto, lo escribimos hasta el cinto, que eso es lo que quería hacer. Le damos a S, agrandamos un toque, y de ahí escribimos para arriba, entonces ya vamos a tener ahí algo más con que trabajar. Le voy a irlo trabajando así, con pocos polígonos, hasta que vamos necesitando más. Entonces después le vamos agregando. Después le vamos agregando, pero contra menos polígonos que tengamos, es mejor para todos, para ir más rápido. Bueno, ¿entendés? Después cuando vamos necesitando, le vamos agregando más. Vamos subdividiendo, como quien dice. Pero mientras podamos ir agregando con menos, vamos a ir más rápido. Si no, no se nos va a hacer quilombo, si no, después se complica todo. Ajá, ya porque yo lo partía en TIC REVE, en los cuadrados, ahí te sacabas, brazos, piernas, todo. Si, está perfecto, pero después cuando haga falta, ahora ya, ya, no hace falta. Ajá. Y esta de abajo, esta de abajo, si la vamos a tener que dividir en 4. Entonces apretamos la T, y la podemos subdividir, que no lo veo, vos lo viste. Subdividir, 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 subdividir. Acá está. Ponemos nuevo en el 1. Esto, apretamos la S. Ahí. Bueno, sabía que con el punto, sabía que apretando el punto detectado numérico, te lo acerca. Ese también es un atajo muy bueno. Bueno, probalo, o anotalo. Entonces vos tenés lo que estás trabajando, lo que está señalado, digamos. Apretás el punto detectado numérico, y te acerca a eso. O sea, lo tenés ahí, viste, bien lejos, ponele ahí, apretás el punto y mira lo que hace. Y lo lleva ahí al frente. Eso está bueno. Bueno, y ahora lo que te decía, de apretar, de usar un modificador, que se llama el mirror. Para elaborar la mitad. Como acá. Modificadores. Mirro. Entonces, ¿qué pasa? Señalamos esta. Y esta. Esa y esa. ¿Sí? Señalamos esa. ¿Sabés cómo señalar una cara y otra más? No. No.